Ya llegaron los tornados a las áreas de Golpaz ¿Qué cosa podrá librarnos de esa fuerza tan tenaz? También a Villa de Fuente el desastre le llegó De valor fue para muchos lo que el viento se llevó Coches, bienes y viviendas el tornado destruyó Lo peor fue que algunos muertos y a otros heridos dejó ¿No será que la palabra del Señor se ha de cumplir? El camino hacia el infierno Él nos quiere prevenir Para bien estas señales nuestro Dios se permitió Porque ya es tanto el pecado que su ira se incendió Para aquel que tenga oídos eso debe comprender Si pecamos contra el cielo algo nos va a acontecer Coches, bienes y viviendas el tornado destruyó Lo peor fue que algunos muertos y a otros heridos dejó ¿No será que la palabra del Señor se ha de cumplir? El camino hacia el infierno Él nos quiere prevenir Para bien estas señales nuestro Dios se permitió Porque ya es tanto el pecado que su ira se incendió